¡Qué hermoso ramillete de flores ven mis ojos hoy día! Con la presencia de mis alumnos, de mis niños pequeñitos que por primera vez vienen a esta ágora de Chancay. Señores padres de familia, público en general, es oportuno para darle a conocer a ustedes de una forma bastante sintética que conozcan que acá, en el distrito de Chancay, y como chancayano, lo digo, existe una institución educativa en una zona rural donde estamos brindando orientaciones técnicas a nuestros alumnos. El colegio de la Candelaria se crea en el año 1989, pero inicialmente como escuela estatal. Luego, con el transcurrir el tiempo y dado al crecimiento vegetativo del estudiantado, nace la feliz idea en los padres de familia para hacer las gestiones y poder edificar un colegio secundario. Y es así como la institución de Apencay, en convenio con el Ministerio de Educación, en 1996, edifica el colegio secundario donde actualmente está funcionando la Candelaria. Y con ampliación a áreas técnicas de industria del vestido, mecánica general, carpintería y evanistería y contabilidad. Nosotros contamos, señores, con un personal docente idóneo, todos ellos titulados, que siempre contribuyen al engrandecimiento y progreso de nuestra institución educativa. El nivel inicial que se creara en el año 2000, contábamos este año con 88 niñitos, que son el semillero que mañana más tarde van a rendir los frutos para la sociedad nacional de su lugar y para ellos mismos. Es por eso que hemos creído conveniente hacerlo participar a ellos en esta oportunidad, puesto que es la primera vez que estos niñitos se integran y vienen a un izamiento de nuestro bicolor. Y por qué no hacerlo si teníamos nosotros la responsabilidad de que un aniversario, el 20 aniversario, ellos también tenían que hacerse presente acá en Chancay, para que ellos y la comunidad chancayana sepan de que acá, en nuestras zonas rurales, también tenemos alumnos que se están preparando para el futuro. Y eso consideramos que es bueno, porque estos niños poco a poco irán despertando y ya no tendrán la temeridad de estar frente a un conglomerado de público. El patriota Andrés Reyes Buitrón permaneció en Chancay los días 5, 6 y 7 de noviembre llevando a cabo su cometido. Esto es, requisando gran número de caballos, mulas, reces y toda clase de libres de todas las asignas. El día 8 de noviembre, un día como hoy, por la mañana fue informado por sus avanzadas que los realistas en número de 700 hombres, 4 compañías del batallón Numancia y 2 escuadrones de caballería al mando del coronel Jerónimo Valtés, prestigioso jefe español recién llegado del equipo al campamento de Asnapuquio. García Camba, José Jardía Zócoli y Ramón Herrera se acercaban a marchas forzadas hacia el pueblo de Chancay. Es bueno hacer notar a la población que este generoso valle, que Chancay no está ajeno a la lucha emancipadora y que jugó un importante rol por la causa emancipadora. Gloria y honor a los vencedores de Torreblanca. Muchas gracias. Opasión propicia para llamar la atención del pueblo peruano sobre la necesidad de cuidar los recursos naturales de los nobles y así evitar su agotamiento. Es en virtud del decreto supremo 210-74-AG en que se declara la Semana Podestal Nacional. ¡Gracias! 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 Gracias.